Nosotros venimos un poco a decir por qué los trámites de adopción demoran tanto en la Argentina y es porque descubrimos que la ley 24.779, que es la ley que regula el instituto jurídico, tan solo hace entrega legalmente de bebés en un 25% y la administración del 75% de bebés está en manos de mafias que están instaladas en tres fábricas de bebés que hay en la República Argentina. Esto lo venimos diciendo hace 14 años y estamos tratando de instalar la idea de que en la Argentina los niños son niños pero los bebés no son niños. Los bebés son una especie de personas disponibles en donde la mayoría de esos bebés que les digo que salen con la desaparición, para que ustedes tengan una idea de un promedio de 12 bebés por semana, nada más que del sureste de Santiago del Estero que es una de las tres fábricas de bebés. La mayoría de esos bebés van a alimentar industrias muy importantes como la pornografía infantil, la prostitución infantil y hasta ritos satánicos como estuvo pasando, vimos en Santiago del Estero hace unos días que se ejecutan ritos satánicos. Este fue el turno de Julio César Ruiz, titular de la Fundación Adoptar, quien narró a las cámaras de C20 la terrible realidad de muchos bebés que nacen en la Argentina. Denunció que existe una organización mafiosa que controla esos nacimientos y luego los destina a diferentes actividades, todas ilegales y de espantosas características. Las fábricas de bebés son tres regiones de la Argentina en donde todo está dispuesto desde el punto de vista de los jueces, de escribanos, de directores de hospitales, de directores de registros civiles, desde trabajadoras sociales, de médicos, parteras, todo está dispuesto para facilitar la compra-venta de bebés. ¿Qué zonas serían? La primera, desde el punto de vista de la importancia en cantidad y en calidad de bebés, son las provincias que componen el nordeste del país, Chaco, Formosa, Corriente, Misiones, Entre Ríos y Norte de Santa Fe, la segunda, el sureste de Santiago del Estero y la tercera son las provincias que conlindan con la cordillera de los Andes, cuya cabecera es Mendoza. Un bebé nuestro en Europa se paga hasta 90.000 euros para hacerlo cumplir el rol de hijos y la pornografía infantil paga hasta 270.000 dólares por un bebé. Entonces, cuando acá se habla de trata de personas, de lo único que se piensa es que de adultos y de niños, pero los bebés son más interesantes desde el punto de vista económico porque tienen una vida, por supuesto, más larga desde el punto de vista de la productividad y por eso son, en su mayoría, vendidos para explotaciones de distinta naturaleza. Muchos legisladores piensan que cambiando la ley, cambiando la ley no se cambia nada, menos aún en un país como este que ni siquiera respeta los semáforos en rojos.